El jefe de recursos humanos, Humberto Falero, señaló que son cinco las direcciones que están acéfalas debido a que los responsables de las mismas presentaron su renuncia voluntaria. Y pues se procesan en la nómina normal, pero ya más a fondo pues desconozco cuáles han sido sus razones. Normalmente son motivos personales, comunicación social, servicios básicos, la dirección de obras, la dirección de panteones. Asimismo el jefe del área aprovechó para decir que el inspector de bares, José Arguello Aguja, ya no está en el cargo debido a que también presentó su renuncia. En los próximos días informarán quién quedará en su lugar. Además de sus funcionarios, también se tiene conocimiento que renunciaron el responsable del subsemum, David Canseco, así como Carolina Fernández, quien era directora del Centro para el Desarrollo de las Mujeres. En lo que respecta a los despidos, aseguro que llevan una buena cantidad. Pues mire, no tanto de que se hayan despedido, es gente que no ha cumplido las expectativas y los objetivos del puesto y algunos otros que ya cumplieron su ciclo de estadía y han sido separados del cargo. ¿Cómo cuantos? Bueno, el último mensaje que tenemos fueron 18, 18 trabajadores de confianza. Eso sí quiero aclararlo muy bien. Son gente de confianza que se deben al presidente municipal. Y bueno, como ya les repetí, fueron separados por no cumplir los objetivos. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.